La distancia es el trayecto espacial o periodo temporal que separa a dos acontecimientos o cosas. Pero para Trazando Caminos, la distancia es sinónimo de aventura. Deleite de las bellezas naturales, deportes de extremos, deliciosa gastronomía y ven conmigo a disfrutar cada lincóncito de nuestro bello estado de guerra. Trazando Caminos, viernes a las 8 de la noche, con repetición, es sábado a las 9 de la mañana, obviamente aquí en Radio Televisión de Guerrero.